Y la vida va a sofrer Porque se habrá herido, si ya me habría Venía a su casa y era no escondido Cuando más lo amaba, me dejó olvido Venía a su casa, cuando ella dormía Nunca pasó, pero todo tenía Con casa solita, yo la concedía ¡Vamos de chile, compadre! 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 Si va a recordar, fue que le querían Y yo después de ella sin conservación No malas recuerdos, sube por acción Llega a matarlo, no puedo morir Mientras yo desecho ya por los segundos Poniendo a los ojos, ¿a dónde sería? Porque se habrá ido, si hay una vida Venía a su casa y a su olvido Cuanto más se amaba, me he volvido Eso es, comenzamos, porque se habrá ido conversando Muchísimas gracias, para conversar tenemos pase y pase La canción por ahí dice, ¿por qué te vas de mí? Dice, con gusto, se va a ir a su casa, comadre Con gusto, vamos a...